En este momento el proyecto político de la coalición Durango Nos Une sigue. Ese proyecto tiene que continuar en el sentido de que la ciudadanía se tiene que ver representada y sobre todo en los 18 municipios que ganó la coalición Durango Nos Une y que tenemos esa gran oportunidad de darle una respuesta a los duranguenses porque ellos lo único que esperan son respuestas, no discursos, no palabras. Y la oposición, la coalición precisamente tendrá que ser muy responsable y hacer planteamientos muy claros, ser propositivos y exigir cero corrupción, cero simulación y que lo mejor que nos puede pasar en Durango es ponernos a trabajar todos. Realmente decirle a la ciudadanía que somos una verdadera oposición con propuesta que sí nos interesa seguir luchando. ¡Gracias!